En solo dos viviendas, el área de conservación La Amistad Pacífico decomisó 30 aves durante un operativo organizado la semana anterior. En Santa Elena del General se lograron recuperar en un solo sitio 14 aves y en San Antonio de La Amistad 16 aves. Se visitaron una serie de viviendas tras recibir unas 21 denuncias. Se lograron decomisar un total de 97 aves como cetilleros, collarejos, cetilleros, tijo, mozotillos, monjitos, gallitos, cetilleros, pico-naranja, jilgueros, loras, pericos y otras especies. Bueno, este tipo de operativos en realidad nosotros tenemos a nivel regional establecidos dos operativos fundamentales en todo el año, el operativo especial de Semana Santa y el operativo de fin de año. Sin embargo, debido a la alta demanda o la alta incidencia que tenemos de denuncias de tenencia y cacería, se decidió, nosotros en denuncias de cacería de eso teníamos alrededor de 90 denuncias. En la subregión de Pérez se le daban nada más, ¿verdad? Entonces se decidió en conjunto con la dirección y la gerencia establecer un operativo así relámpago, se podría decir, ¿verdad? Dos, tres días. Fue el fin de extraer justamente y valorar la condición en la cual se encontraba un animal y qué era el efecto que podíamos causar en este caso, cuánto era la cantidad de animales que estaban en esas condiciones, ¿verdad? ¿A qué se exponen esas personas? Todo lo que tenga fauna o vía silvestre en cautiverio se pone a unas multas que van desde un salario base, ¿verdad? Hasta los cinco o ocho salarios bases dependiendo de la condición que tenga el animal. Acuérdense que aquí hay que considerar la condición particular del individuo, si son especies que están en peligro de extinción, especies reducidas o especies simplemente de vía silvestre, ¿verdad? Las personas con aves en cautiverio están infringiendo la ley. Completamente, la ley de conservación de vía silvestre 73-17 establece como un delito lo que es el trasiego de vía silvestre y como una contravención lo que es la tenencia en cautiverio, ¿verdad? Ya no se permite, ya no existen licencias y a nivel de todo el pues la caza de vía silvestre está prohibida, ¿verdad? Solamente con fines comerciales o de investigación. La mayoría de jaulas son destruidas. En este caso toda la mayoría de estas jaulas se procede a la destrucción justamente para que no puedan ser utilizadas nuevamente. Nosotros conservamos algunas para, como siempre estamos, nos traen animales aquí heridos y demás, tenemos que trasladarlos. Entonces mantenemos algunas jaulas, las que estén en mejores condiciones, las que tengan capacidad de soportar algunos individuos porque ahorita podemos ver hacia atrás ahí una jaula que traía ocho o nueve individuos en una sola jaula, ¿verdad? Y eso no es apropiado porque además las mismas especies entre machos se pelean, ¿verdad? Y pueden herir hasta matarse, ¿verdad? Y entonces lo que pretende es eso, ¿verdad? En el ACLAB seguirán realizando operativos de este tipo.